¿Se ha lista de convocados? ¿Vincer? ¿No lo ha pasado? 19 convocados Roberto Julio César Alanión, Diacaté Íñigo López Diego Maiz, Siqueira Dani Benítez, Miquel Rico Fran Rico Yevda Abel, Moisés Uche Molo, Jara Jeijo ¿Me queda alguien? Es 8, 19, 19 Luego preguntáis si se queda afuera Sí, más fácil Sí, más fácil ¿Cómo se encuentra Yerda? Pues Yerda, yo siempre Les contesto aquí lo mismo, no, es un tema Médico, el médico, los fisios Quien les tiene que explicar, yo no sé a ciencia Cierta, como puede evolucionar Ni sé las palabras técnicas que tengo que decir al respecto Porque no soy médico Él no ha entrenado El otro día, sabéis que ha tenido una molestia En el entrenamiento De Antonio Sánchez Que hace un isquio Y bueno, pues no ha entrenado ni ayer No ha entrenado hoy Mañana se le va a hacer una prueba Esto es lo que sea No, no sé más ¿El hecho de que vaya 19 es por biendad? Sí ¿Y Martín y Uchi han venido bien cansados? Han venido muy cansados Pero bueno, ya han recuperado No he estado hablando ahora con ellos Ya hemos hablado ayer Ayer estaban muy cansados De los viajes Y de los partidos Y al día de hoy Creo que ya están mucho mejor Que han recuperado Bueno, el Atlético de Madrid es un gran equipo Con grandísimos futbolistas Con un grandísimo entrenador Creo que es además el míster Que más partidos lleva Actualmente en primera división Con una gran experiencia Y una gran sabiduría Y es un gran equipo Habrá momentos que compite Teniendo más la pelota Con muchos jugadores por dentro Tratando de buscar ventajas numéricas ahí Para que luego el balón vaya fuera Y fuera vaya dentro otra vez A los finalizadores Como puede ser Falcao Y es un equipo que compite muy bien ¿Pero el Granada Sobre todo desde la segunda parte de Valencia Es capaz de plantar de cara A un equipo como el Atlético de Madrid? Pues el Granada es un equipo Que tiene que No es muy bueno volver la vista al pasado Intentar recobrar El espíritu del Granada De los 70 Principalmente en los Cármenes Es un equipo que Que en los Cármenes Debe de hacer De ellos De su campo Un fortín Y bueno Pues Salir a por todas Y competir correctamente Ya digo Yo creo que una base Importantísima De la salvación de este equipo Puede estar dentro Y dentro de su Con su propia afición En su propio campo Sin lógicamente pues También pues Competir igualmente fuera Hablamos del espíritu de los 70 Aquel espíritu se caracterizaba También por la dureza Del equipo ¿En Granada puede llegar a ser duro? No tiene nada que ver Una cosa con la otra O sea Una cosa es competir Aquí el equipo Pues competía de una manera Y este equipo puede competir De otra manera El otro día creo que Estadísticamente En Mestalla Ha hecho asfaltas En todo el partido Y ha sabido competir O sea que Una cosa creo que No está ligada a la otra Míster ¿A qué tanto por ciento Está el Granada Club Pues ya ha pasado ese periodo De cinco semanas Que pidió al poco Tienes que hacerse la liga Bien Ha sido una pena Que Que estas dos semanas Que hemos tenido de parón Que no estuviese Todo el equipo Es decir Que no estuviese Uche Que no estuviese Carlos Martins Que no estuviese Jebda Porque hubiéramos dado El toque final Que creo que el equipo Necesitará En una semana Podremos ver ya Ese proyecto Bien Poco a poco Vamos poco a poco Yo creo que el equipo En ningún momento En ningún momento Podemos decir Que el equipo Está al cien por cien Los equipos Y las tácticas Son interminables Yo creo que el equipo Está En un buen momento Ha competido correctamente Con Villarreal Ha competido correctamente En San Sebastián Ha competido correctamente En Mestalla Menos esa bisoñez A lo mejor De los 15 O 20 O 12 Primeros minutos Y tratamos de hacer Lo mejor posible Y lo que necesitamos ahora Es un triunfo Para que Los estados de ánimo Pues Crezcan Y A nivel psicológico Estemos más alimentados Hablado de la bisoñez De son rullos iniciales De Granada De fútbol ¿Cómo se trabaja eso? Para solucionar Bien No es como se trabaja Ni como se deja de trabajar Yo creo que es una cuestión natural ¿No? O sea Creo que es una cuestión natural Que es un equipo recién llegado A la categoría Y Y bueno pues Vas a jugar a un campo Con un gran equipo Con un equipo Champions Y a lo mejor pues Sales Sencillamente un poco encogido O sea Parece que yo digo una palabra Y ya vais buscando Claro Como si yo os diera el pie A lo que digo Muchas veces es Mucho mejor estarse callado Se mete uno Mucho menos charcos ¿No? Porque Cuando usted nos lo citó ¿Cómo lo ha visto De Morar? ¿Cómo lo ha visto del juego? ¿Cree que se ha recuperado? ¿Qué le ha servido Esa no citación? Primero nunca ha habido Ningún problema Con Franco Jara Por Por mi parte Ni por parte de él Porque todos somos humanos Y Todos tenemos derechos En Derechos Derechos En momentos De la vida Pues a Hacer una cosa Más o menos aceptada Y Y ya digo que no hay Ningún problema Ni ha habido en ese sentido Franco es un jugador Que Pues que Ha llegado también Sin hacer a lo mejor Una pretemporada adecuada Y Llega a un fútbol nuevo Y llega A un equipo nuevo ¿No? Donde se necesita pues Conseguir una cohesión Y una serie de cosas Y él pues ha pasado Por un momento A lo mejor De aturdimiento En el sentido táctico ¿No? O sea Yo que tengo que hacer Que puedo hacer Que no tengo que hacer Pero Yo creo que es una cuestión Totalmente natural Eso ¿No? Y Bueno Pues a medida que esto avanza Lógicamente Pues él está mejor Está Más cohesionado Con el grupo A nivel táctico Creo que sabe Mucho mejor Lo que tiene que hacer Lo que no tiene que hacer Con referencia A nivel individual Con referencia A sus compañeros Es igual que Jebda ¿No? Yo pongo el ejemplo De Jebda O sea Jebda Pues Estaba acostumbrado O estaba acostumbrado A jugar De una determinada manera Por ejemplo En Benfico El año pasado En Nápoles Bueno Bueno pues aquí A lo mejor En general Buscamos otro tipo De música ¿No? Entonces pues A él le lleva un tiempo Adaptarse A esa orquesta Y bueno pues Siempre quería ir Hacia la pelota Siempre quería hacer la pelota Bueno pues ahora es un jugador Pues Que está mucho mejor físicamente Yo lo vi entrenar estos dos días De una manera sensacional Está mucho mejor En cuanto a Soluciones estáticas Ve el juego Y piensa mucho más rápido Es cuestión de tiempo Teniendo en cuenta El estante De la Atlético de Madrid Con su presupuesto Y mucho más alto Que Granada Y en Granada O sea Granada Naturalmente a ganar ¿Pero un empate No sea un mal resultado? No Nosotros vamos a ganar Nosotros No No vamos a salir a empatar Ni este partido Ni ninguno Nuestra manera Y con nuestro estilo Vamos a intentar Por todos los medios Sacar el partido De mañana adelante Y Desde el minuto uno Nos vamos a dejar la piel Y El que quiera ganar En los cármenes O empatar Lo va a pasar mal Con todos mis respetos Muy bien Pues Muchísimas gracias